Dice, dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando, como al calor del verano, porque de día y noche tu mano pensaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Cuídalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro. Me rodearás con cánticos de liberación. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor te envuelve en los que en él confían. Alégrense a ustedes los justos, reconcíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Amén. Amén. Alégrense a todos ustedes y cantemos en este día para la honra y la gloria de nuestro Dios. Cantemos y gocémonos y vamos a decirle somos el pueblo de Dios.